¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita aquí en el canal de YouTube Ingobernable. Siempre le agradezco por suscribirse, por comentar y por compartir todos los problemas. Hoy, todos los problemas, no, los problemas también, los programas. Hoy tengo un programa muy interesante que estoy ansiosa ya por presentarles a mi invitado. Así que comenzamos. Mi invitado el día de hoy es Rodrigo Pacheco. Él es chef, habla de sostenibilidad. La verdad que ha tenido una trayectoria muy interesante y muy importante, sobre todo en temas de sostenibilidad, en temas de alimentación, en temas de soberanía alimentaria. Y estoy muy feliz de tenerlo aquí, sobre todo y muy agradecida de que quiera compartir esta Primera Cita conmigo. Muchísimas gracias, Alondra. Qué bueno que esté, Rodrigo. Yo estaba empezando antes del programa diciéndole que me encantaría ya hablar toda esta Primera Cita con usted para poder entender el tema de la alimentación, porque para mí es muy complicado comer bien. Y le decía por tema de cultura o educación. Yo vengo de Cuba, por ejemplo, y por ejemplo, mi mamá casi nunca me daba vegetales. O sea, yo no como vegetales, solo como el tomate y la cebolla, nada más. De ahí otros alimentos es el frijol, la carne y el arroz. Siempre está en la comida de uno y en la casa de uno. Entonces, entender el tema de la sostenibilidad como usted lo propone me es difícil. Así que quisiera empezar hablando por ahí para adentrarnos en el tema y ya continuamos esta Primera Cita. ¿Cómo es un alimento sostenible? ¿Qué es? Un alimento sostenible es aquel que no causa ningún impacto negativo en su entorno, que no destruye ningún ecosistema y que produce un efecto positivo en la salud de las personas. Entonces, en ese sentido nos encontramos en un territorio como el Ecuador, que representa el 0.2% de la superficie terrestre y alberga el 10% de todas las especies vegetales del mundo. Quiere decir que estamos en un paraíso de la biodiversidad. En el país más megabiodiverso del planeta por metro cuadrado. Y eso implica que existen miles de especies de plantas utilizables a nivel alimentario, medicinal, para el consumo humano. Pero resulta que el mundo sufre ese mismo dilema que tú me comentas. Y el mundo va detrás de pocos cultivos, de pocos productos. Es más, si hacemos un rayos X imaginario de nuestros refrigeradores, y les invito a todos a hacerlo, vamos a encontrar lo mismo. Puede estar en Europa, puede estar en Estados Unidos, en América del Sur, y vas a encontrar los mismos productos similares. Y eso es porque la agricultura se está enfocando en esos productos y estamos dejando de lado la biodiversidad. Claro, pero en este país que es tan biodiverso, se podría entonces comenzar a pensar en utilizar lo que la naturaleza nos está dando, ¿no? Claro que sí. Entonces, por eso introduzco este tema de esta manera, con una base científica de la importancia de la biodiversidad en Ecuador, y cómo eso se manifiesta en los ecosistemas, en las culturas que habitan en esos ecosistemas, y después, por supuesto, en la gastronomía, que es la manifestación pura de perteneciente al humano, es lo que nos hace diferentes a los animales. Cocinar, preparar nuestros alimentos. Entonces, ahí entra en juego toda esta conexión que debemos tener con la naturaleza. En Ecuador, en cualquier país, en Cuba, en todos los lugares. Entonces, hay que romper paradigmas en este caso, y sobre todo en el mundo de hoy, para que estos alimentos sostenibles o platos sostenibles sean creaciones hechas por una cocina, sean que estas creaciones sean destinadas a solucionar un problema, especialmente ambiental, que estén adaptadas a las necesidades del mundo de hoy. Entonces, ahí, ahora sí podemos tener un contexto un poco más amplio de lo que significa la cocina sostenible, una creación sostenible y un producto sostenible. Ahora, Rodrigo, ser sostenible o tener alimentos sostenibles no significa ser o vegetariano o vegano, o si tiene algo que ver. Para poder entenderlo, por ejemplo, yo en mi poca cultura culinaria, y le pido perdón por eso, pero yo digo, a ver, sostenible, y yo veo, claro, las plantas, las frutas, todo lo que usted me está comentando. ¿Significa que si yo me quiero adentrar a este tema, tendría que dejar de comer todos estos otros productos, como el pollo, la carne, el pescado, estas cosas, o no? Personalmente, yo no promuevo dejar nada por nada. Yo lo que promuevo es seleccionar, que es muy diferente, y reconocer que dentro de la parte ecológica pura existen los sistemas de animales como algo importantísimo para el consumo, para la nutrición humana. Ahora, que yo me incline a que la mayoría sea vegetal, sí, pero también tenemos que comer proteínas de animales, pero sabiendo de dónde viene. ¿Por qué te digo esto? Porque también en el caso de las pesqueras artesanales y la acuacultura, hay millones de personas que dependen de eso. Sí. Entonces, no podemos tampoco dejar de lado la subsistencia de miles de culturas, incluyendo nuestras propias culturas costeras, por hábitos que creamos nosotros, de alguna manera a veces basada en mitos. Sí. Entonces, seleccionemos bien de dónde proviene, comamos fresco, comamos saludable, procuremos comer sin químicos, no sirve de nada que sea vegetariano si está comiendo los vegetales llenos de químicos. Claro. Con semillas transgénicas. Entonces, es un equilibrio. Es un balance. Claro, es un balance. Y me pareció muy interesante y además muy inteligente el tema que usted menciona, de que, claro, los peces, los pescadores artesanales, la acuacultura, no se debería de alguna forma estigmatizar. Porque yo he conversado, por ejemplo, tengo un programa que justo se llama Azul Sostenible, donde se habla de la pesca sostenible. Yo entiendo que hay muchas peleas entre lo medioambiente, lo medioambiental y con las pesquerías, etcétera. Pero yo también pienso igual. O sea, mientras se puede lograr ser sostenible y también se pueda lograr que haya muchísimo trabajo para la gente que está ahí, creo que se logra ese equilibrio. Entonces, poder lograr eso es importante. Pero antes de la entrevista conversaba y decía, por ejemplo, la carne roja. Siempre nos han dicho que la carne roja es muy contaminante, que el tema de las vacas, que el criar las vacas, que los gases, etcétera, etcétera. En tema de sostenibilidad y alimentos sostenibles, ¿qué pasaría con la carne roja, por ejemplo? ¿Qué recomendación nos puedes dar? Yo les recomiendo que en vez de quitar, agreguen más. Y al agregar más biodiversidad, ya no es tan rutinario. Entonces, ya no repites lo mismo. Al no repetir lo mismo, ya no te vuelves un consumidor tan prominente de la carne. Que ese es el problema. Si consumiéramos carne una vez por semana, estaríamos, el mundo sería distinto. Pero si las consumimos siete días, entonces ahí obviamente hay una sobreproducción y después hay un sobredesperdicio también. Por otro lado, hay más de mil millones de personas con hambre. Y hay más de 700 cabezas de bovinos que se botan a la basura, 700 millones de cabezas de bovinos que se botan a la basura por año. Entonces, hay que buscar el balance. Ahora, la ganadería también es importante. Los sistemas animales son importantes. La fertilización y el ciclo agro silvopastoril que produce la res, es importantísima para la regeneración de la naturaleza, para la alimentación del suelo. Entonces, no podemos negar ese aspecto. Pero sí debemos seleccionar también de dónde proviene la carne, cómo la cocinamos y también el estado de ánimo en el que la comemos. Porque si hagamos una comparación, ¿qué es mejor? Un plato de vegetales totalmente orgánicos, sin nada contaminante, por así decirlo, pero estoy viendo una red social en mi teléfono o me como una hamburguesa mirándole a los ojos y me hace feliz. ¿Qué es peor? ¿Qué es mejor? Entonces, es una relación, es una danza que tenemos entre el alimento, nosotros, quien lo prepara y el origen, la naturaleza en este caso. Entonces, si logramos establecer esos puntos de conexión, ese hilo conductor entre todos, podemos comer saludablemente, sabiendo, sintiéndonos que nos está haciendo bien. Porque a veces mucho, mucho, estigmatizar mucho ciertas cosas nos vuelve débiles, nos baja el sistema inmunológico, porque dices, esto me va a hacer mal, entonces te vuelves con una mentalidad patológica. Es decir, te enfocas en la enfermedad. Cuando hay que enfocarse más bien en la fisiología, o sea, en lo que funciona bien, esto funciona bien, lo potencio, esto funciona bien, me alegro. Y eso cambia, esa visión del mundo cambia completamente la dinámica. ¡Qué hermoso lo que dice! A la hora de alimentarse. Y sobre todo para todas las personas, estamos en una cultura últimamente en donde el tema de la dieta y el bajar de peso y el comer saludable, pero de forma obligatoria. Entonces, eso de ahí, y lo digo a nivel personal, cuando yo he empezado a hacer dietas y a comer, obligarme a comer vegetales o a comer sano, yo la paso mal, o sea, realmente la paso mal, porque yo no entiendo ese proceso y como que no llega a mí de una forma, digamos, muy amable, sino estricta. Y muchas personas se sienten así con esa tristeza, pensando en que tengo que bajar de peso, en que tengo que mejorar, y no disfruta realmente de todo el proceso que conlleva. Cuando dejé de pensar en eso, incluso en mi cuerpo empezó a mejorar. Y es genial que la gente empiece a comprender que la comida y el proceso de comer es algo que deberíamos disfrutarlo todo y que no debe ser tan restrictivo, ¿no? Claro, y libre de pantallas, libre de televisión. Muchas veces es una costumbre familiar poner las noticias en plena hora de la comida. Entonces, nadie habla con nadie, todo el mundo habla con lo trágico que uno ve y uno se está alimentando de eso. El alimento es una materia que está lista para absorber lo que haya, la intención. La materia prima absorbe la intención de quien la prepara, del entorno. Y después uno se la pone íntimamente al interior del cuerpo de uno. Entonces, ¿qué momento más sagrado, más ceremonial debe ser? Y lo hemos tomado a la ligera y eso afecta la salud sin duda. Y ahora sí quiero que me ayude con esto, porque yo como y como vivo sola, siempre como viendo la televisión, no noticias, porque no consumo. A pesar de ser periodista, no consumo noticias por eso mismo. Pero yo pongo, por ejemplo, Friends o una serie que me divierta y que me distraiga un poco. Pero cuando estoy comiendo con mi pareja, mi pareja obviamente no le gusta ni el celular, ni estas cosas. Yo apago el televisor, pero mi pareja no habla cuando come. No habla cuando come. Y yo soy una persona que necesita hablar y para mí el comer hablando con otra persona es mi ceremonia. O sea, yo necesito estar sentada en el lugar donde debe ser con todo puesto y empezar a hablar y mirar a los ojos. Mi pareja no habla. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago, Rodrigo? Tal vez está demasiado rica la comida, entonces se está enfocando en la comida y no en el momento. Pero una buena comida no solo es la materia, es una buena experiencia. Sí, sí, sí. Llamémosle así, experiencia gastronómica, que puede ser en la casa. Sí, sí. Está compuesta de muchos detalles. Entre eso, la conversa, el ambiente, la comida, la música, toda la intención, el menú. Entonces todo eso hace que la experiencia sea positiva o menos positiva, digamos. Qué lindo, qué lindo. Entonces hay que trabajar un poco en eso, conectándonos con el alimento, generando un tema de conversación. La comida debe estar tan buena que genere ya un tema de conversación. Si no genera un tema de conversación es porque estamos llenando la pancita, pero lo que no debemos hacer es solo llenar la pancita, sino descubrir, que es muy diferente, aprender y nutrirnos. No solo de esas proteínas o de esos oligoelementos o vitaminas o minerales, sino nutrirnos de la historia, del origen, del lado medicinal de esa especie, del aspecto antropológico, del ciclo de vida. Entonces eso es parte de la alimentación. Y ahora que hablamos de amor y de parejas, ¿cuál es la comida que recomiendas para una primera cita, por ejemplo? Si vas a salir con alguien, ¿a dónde llevarías a esa persona para comer en una primera cita? ¿Yo? Bueno, ya pasé por eso, pero a mi casa, porque ahí cocino. Claro. Entonces, ahí ya ganó 50%. Ahí cocino y claro, lo importante es preparar algo con amor y preparar algo sencillo. De algo sencillo se puede hacer algo extraordinario. A veces uno quiere hacer algo muy complejo y sale mal. Entonces, es mejor que algo sencillo salga muy bueno a que algo complejo salga más o menos. Entonces, siempre, lo simple bien hecho es el camino. Claro. Y por ejemplo, si yo he escuchado a amigas y amigos que dicen, no, imagínese que en la primera cita me llevó a comer salchipapa en una carretilla. Y yo digo, eso, o sea, usted, por ejemplo, chef, ¿llevaría a alguien a comer salchipapa en una carretilla? ¿O es algo como que no, una primera cita no debe ser, tiene que ser el plato exquisito? Le voy a cambiar el menú. A ver. Llevaría a alguien a comer tripamishki en la primera cita feliz, encantado. Ya. Porque me parece algo folclórico, me parece algo original y le pongo a prueba a esa persona a ver si realmente le gusta comer o no. Ah. Y si le gusta, y si es humilde, y si es sencilla, y si se adapta. Qué bien. feliz iría a un mercado a comer muy bien. Perfecto. Y ahora, ¿qué? Ya usted pasó por eso, pero pensemos en antes, antes de encontrar a su pareja de vida, que ya le voy a preguntar por eso, cómo la conquistó también en la primera cita. Pero, si le viene una persona, una mujer y le dice, no, por ejemplo yo, no como hierbita en la comida, no como los vegetales, no, soy alérgica a todos los mariscos, y tengo una cantidad de restricciones, por ejemplo, el chocolate a mí me encanta, pero no puede ser amargo, tiene que ser con leche. Toda esa cantidad, si yo de repente vengo y le digo, Rodrigo, a mí me pasa esto, esto y esto, ¿qué hace usted? ¿Sale corriendo o piensa en una cosa o en otro plato o en algo que me pueda a mí realmente beneficiar y hacerme feliz? Bueno, me gusta rodearme de la gente que disfruta de comer, que disfruta de la gastronomía, entonces por ahí voy filtrando esa afinidad. No se vaya todavía. Es como si yo conozco, a alguna persona, amigo o amiga o alguna persona nueva y no le gusta la aventura, no se llevaría tan bien conmigo. Claro. Le parecería, le daría miedo seguirme en el día a día a mí. Sí. Entonces yo me rodeo de gente que es afín y mi labor es inspirar a otras personas para que se alimenten bien, no solo cocinar algo rico y vistoso y ser famoso. eso no es lo que me interesa a mí. A mí me interesa que mi trabajo culinario transforme la vida de otras personas y transforme para bien la salud de los ecosistemas. Y todos tenemos la capacidad y de verdad lo pregunto a nivel personal, todos tenemos la capacidad de disfrutar los sabores porque siempre me han dicho las personas que no comen o hierbita o cosas verdes porque tiene algo en el cerebro que no le permite disfrutar. Así, a todo eso he escuchado, ¿no? Porque hay sabores que yo no puedo disfrutar. Hay mucha gente que dice no me gusta eso y yo digo ¿cómo es posible? Si es lo más rico. ¿Todos podemos llegar a tener la capacidad de disfrutar de todos los alimentos o nuestro cuerpo nos dice no? No, sí, todos podemos. Yo me encargo de, al ser hotelero he recibido muchos niños de todo el mundo que no comen nada. Sus padres les limitan y dicen no le des nada verde, no le pongas nada, nada de esto. Y yo muchas veces no he hecho caso y los niños comen. Porque claro, tienen esa memoria de que en la casa no cocina la mamá, no cocina el papá, cocina la persona que les cuida. Que no necesariamente cocina rico, no todo el mundo cocina rico, todo el mundo puede cocinar, de acuerdo, pero no todo el mundo cocina rico. Entonces, si esa persona no cocina rico y nos acostumbramos a eso, una berenjena que me haya hecho mal, una sopa, alguna cosa, algún marisco, o cuando cocinan mucho el pescado en las casas y huele toda la casa pescado, claro, el niño no se quiere sentar a comer ahí. Entonces, depende mucho de quién cocina. Al minuto en que alguien cocina, hace divertido, empiezas, los mismos vegetales que a veces sirven como un puré ya cocinado, los sirves crudos y les sirves con una salsita y todo, los niños sienten esa crocancia y cambia totalmente. Pero si tú le das un vegetal hervido, muerto, descolorido, yo no me lo como, o sea, y no le culpo al niño de no comerlo tampoco. Entonces, depende mucho cómo creamos esta experiencia para la familia. ¿Y cuál es el ingrediente que no puede faltar, por ejemplo, en tu cocina? Amor. Oh, qué lindo, Rodrigo, de verdad, todo lo haces así. Por supuesto. ¿En cada plato? Si no, no se puede. ¿Por qué me quemaría yo las manos por ti o por otras personas? Claro. Si no fuera por un profundo amor a lo que estoy diciendo. ¿Sí me entienden? Sí, sí, el cocinero o la cocinera somos personas altamente honorables porque nos estamos quemando y cortando las manos por la felicidad de otra persona. Claro. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Y en la casa pasa lo mismo, pero a veces nos hemos vuelto cómodos en el mundo globalizado donde uno en un clic pide comida y todo y los envases y todo y después, pero no hay nada más bonito que tomarse el tiempo de cocinar. Si no te tomas el tiempo de cocinar, no te tomas el tiempo de ser feliz. La vida va muy rápido para ti si no tienes el tiempo de por lo menos una vez a la semana hacer algo divertido con la gente que quieres. Y lo lindo que es, porque lo he aprendido últimamente, como cocinar cuando tienes a la pareja al lado o cuando tienes a un familiar y estar conversando qué sé yo en la cocina y viendo vamos a agregarle esto de acá y probar. Eso es realmente es como es esa conexión de amor que hay. Por supuesto. Es el preámbulo, es agregarle un poco de vino a la comida, otro poco al cuerpo y así, poner música, divertirse, olvidarse de otros problemas y enfocarse en un momento donde hay disfrute. Solo las manos tienen más de 20.000 receptores. Al comer con la mano ya tenemos una experiencia más. Todos los receptores que existen en la boca, en la lengua, en el paladar. Somos unas máquinas tecnológicas del disfrute. Tenemos todos estos juguetes para poder disfrutar de la vida y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Ahí es algo que corregir. No le podemos pedir al proceso evolutivo de ir hacia atrás y cambiarnos algo. Tenemos todas las herramientas, sensores y herramientas para disfrutar de lo que la naturaleza nos da. Claro. Y también tenemos una conciencia para que no causemos ningún daño al entorno. Entonces, muchos pedimos cambios y todo y yo estoy consciente de que todos queremos un mundo mejor. Pero la transformación empieza por nuestros propios hogares y la alimentación es clave. La basura, las compras, esas son dos cosas. El refrigerador y la basura son dos lugares donde tenemos que observar y ahí veremos nuestra familia, nuestro ADN como familia. En el refrigerador y en la basura. ¿Y en el refrigerador qué debería haber, por ejemplo, para empezar a hacer estos cambios? Deberían haber cosas frescas, deberían haber productos que fomenten la pequeña agricultura de pequeña escala, debería haber productos que no estén envueltos en 250 capas de plástico y variedad y rotando. Entonces, eso es una gran manera de aportar. Y la basura, seleccionar, reciclar, lo orgánico se puede compostar, se puede fertilizar el arbolito de la casa, las plantitas. Entonces, y lo demás se puede reciclar y así solamente cuando vemos nuestra basura de nuestro hogar ahí nos damos cuenta de nuestros hábitos. Les invito a hacer ese ejercicio. Sí, 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 y es muy importante. Algo que me faltaba de la idea anterior sobre el tema del amor y el alimento, que esto es desde lo natural, o sea, desde que un niño nace, la madre le da el alimento desde su cuerpo, o sea, desde ahí le está mostrando todo el amor y a partir de ahí todo el crecimiento del niño con el alimento de la familia, de la madre, del padre, es una cuestión de amor, o sea, alimento realmente es una cuestión de amor, ¿no? Y es sorprendente ver cómo a lo largo de los años, como usted dice, en un clic ya pedimos y hay estas grandes incorporaciones que todo es en masa, todo es el mismo sabor y si bien podemos disfrutarlo, ¿no? Con otra persona y podemos hacer ese ejercicio de disfrute, también qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Y nuestro cuerpo nos avisa, creo yo, cuando algo está mal. Cuando empezamos a comer bonito y comer bien y comer con amor y comemos algo de repente que no está bien hecho, ya nuestro cuerpo nos dice, ¿no? Nos avisa. Tenemos que hacerle caso el cuerpo, ¿no? Totalmente, es muy intuitivo todo, hay que escuchar el ser interior, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver con mucha paz y tal vez mucha meditación y mucho encuentro con uno mismo. ¿Cómo lo has logrado tú, Rodrigo? ¿Cómo llegas tú a hablar de alimentos sostenibles y a cambiar, me imagino, toda tu vida en pro de la sostenibilidad y de estos alimentos? Yo me crié de esa manera, Mi madre y mi padre me criaron de esa manera, siempre hubo pan hecho en casa, siempre hubo vegetales en el huerto, huevitos de gallina desde niño, entonces para mí no es nada nuevo, simplemente yo aprendí de niño a diferenciar lo excelente de lo que no es tan bueno, entonces, y eso me llevó después a un nivel más académico, después a una profesión y ahora a una forma de vida. siempre quisiste al crecer en ese tipo de familia, dijiste, mi futuro tiene que ser, voy a ser un chef, voy a cocinar, ¿eso pensaste? Bueno, lo pensé desde niño justamente por esa relación que había establecido con los alimentos y después lo fui transformando y materializando en la persona que soy ahora. Qué bien, pero es un proceso bastante, no voy a decir complicado porque a cada uno nos puede parecer fácil dependiendo del recorrido, dependiendo del camino, pero llegar a eso sabiendo que hay mercados y hay supermercados donde solo se venden cosas llenas de plástico, donde se venden cosas procesadas, donde se vende, claro, la cantidad de carnes, sabiendo que estamos en una cultura donde en todas las refrigeradoras tiene que haber la carne, el pollo y la lechuga metida en el plástico, sabiendo todo eso, ¿cómo logras también tú como caballo ponerte aquí esto y decir, esto no es, yo voy a crear mi propia sostenibilidad en mi hogar y con mi familia? ¿cómo se logra eso? Bueno, hay diferentes niveles de acción y de locura, hay locos que transforman un poquito y hay quienes nos mudamos al campo a vivir, más fácil, entonces nos mudamos al campo a vivir estando cerca de la tierra, cultivando, pescando, acercándonos a la naturaleza, conociendo el ciclo de vida de todo lo que está a nuestro alrededor y por ende conociendo el nuestro de la mejor manera, entonces el mejor consejo es ese, a veces en la ciudad para adaptarse uno tiene que hacer todas estas rutinas, todos estos viajes para comer sano, para tener, en el campo todo está ahí, todos los días, todo el año y la comida fresca tiene otro efecto en nosotros. ¿Y deberían los gobiernos o los estados impulsar sobre todo la agricultura, el campo como tal y los alimentos del campo y a la gente que trabaja en el campo para que los que viven en la ciudad también podamos tener ese acercamiento? ¿Debería haber una política para establecer esto de acá? Sí, totalmente. Existe una desconexión y el aspecto industrial de la agricultura está ganándole terreno a la agricultura en pequeña escala, que es aquella que acarrea esa sabiduría milenaria manifestada en el cultivo de especies de origen, de arbolitos, de frutas que ya no se ven en los supermercados, que la gente no consume, pero que no pueden dejarse perder, que son patrimonio cultural y alimentario de nuestros territorios, de nuestras regiones, del mundo, de la biodiversidad. Entonces, es importante el rol que nosotros juguemos como seres humanos, en mi caso como cocinero, ¿cuál es el rol que estoy jugando? ¿Cocinar bien? No, ¿transformar? Sí, ¿cambiar para bien la vida de otras personas, la salud de la naturaleza? Sí, y eso se puede lograr, todos están invitados, ese es mi trabajo hoy por hoy, hacer un llamado a la acción, pero el consejo más grande es irse a vivir al campo, realmente es la mejor decisión de vida y sobre todo quienes estamos en Ecuador que tenemos campo apenas a media hora de cualquiera de las ciudades grandes de Ecuador, tenemos un campo extraordinario, bosques primarios tenemos allá, dígame la ciudad, yo le voy a decir dónde ir a media hora va a encontrar un volcán, va a encontrar un río, va a encontrar un bosque y a veces nos encerramos en la ciudad y empezamos a vivir para complacerle al círculo en el cual estamos metidos, entonces uno compra, viste, sale, hace y deshace para ser parte de un círculo y eso no es ser feliz para mí, pero cuando vas al campo no existe eso, entonces empiezas a saludar con las personas, empiezas a caminar, empiezas a trabajar un poco y a moverte, ya no es todo tan cómodo como parece y ahí cosechas, entonces creo que esa es la forma de vida que debemos poner en práctica. Ahora, pero irse al campo prescindiendo de todas estas cuestiones materiales, porque de nada sirve, claro, vamos todos al campo y me traen toda la pudredumbre de la ciudad al campo y me dañan todo, o sea, es realmente saber que podemos prescindir de las cosas materiales, de que podemos alimentarnos de la tierra y de que podemos ser felices con poco o nada, ¿no? Correcto. Es lograr eso de ahí. Y ahora, la soberanía alimentaria es algo importante porque atravesamos una pandemia en donde muchos vimos, claro, no podíamos salir, la gente del campo tal vez lo vivió de otra forma, no sabría decirlo, pero la gente de la ciudad empezó, claro, a pedir por estas aplicaciones y eran las filas en los supermercados para comprar cosas que vienen de otros lados y se acababan porque otros países no podían importar, exportar, toda esta situación. Y la soberanía alimentaria que es este derecho de los pueblos a definir realmente y a controlar la alimentación y los productos alimenticios es tan importante y cómo usted ve que Ecuador tiene o no o está en camino a tener una adecuada soberanía alimentaria, por así decirlo. Le voy a decir algo. Ahora se habla de soberanía climática y esa soberanía climática incluye toda la cadena de calidad de vida incluyendo la alimentación pero también el agua, también la educación y también tenemos los objetivos de desarrollo sostenible para seguir al pie de la letra. Yo creo que Ecuador es un gran generador de alimento. Nuestras culturas milenarias, por ejemplo, la cultura Valdivia hace 7000 años fue y se cree que fueron los primeros agricultores navegantes y alfareros de todo el continente americano. Ahí tenemos la importancia de haber domesticado especies y que nuestra lista de especies de origen es enorme. El cacao, no es cierto, el zapallo, la piña, el pimiento, el ají, el tomate, el aguacate, la papa, el camote, la papaya, la pitajaya y puedo seguir y seguir. Entonces tenemos la guava y así. Entonces tenemos un patrimonio y también ahí nombré los ingredientes de las cocinas más importantes del mundo que vienen de acá. Después nos miran con el rabo del ojo. Entonces, somos del granero del mundo, hemos sido desde siempre el origen de muchas especies. El vestigio más antiguo del uso de cacao está en Ecuador, en la cultura mayo-chinchipe hace 5.000 años. Por lo tanto, Ecuador hasta el día de hoy es el origen del cacao. Y así podemos nombrar algunas de otras. Y en nuestra región de América Latina y el Caribe encontramos igual diversos atributos en ese aspecto que debemos reconocer. Esa es la base de todo esto. Pero, Rodrigo, ¿qué es lo que pasa? Y siempre se dice, no, mira, Perú con el chef ¿Gastón puede ser el chef? Gastón, ¿curi? Sí, ya. Y que sí, que la comida peruana ya está universalizada, que a nivel mundial, etcétera. Y Ecuador se queda atrás y Ecuador se queda atrás. Y me acabas de mencionar todos estos productos que vienen de aquí, de la tierra ecuatoriana y que lo usan todas las cocinas y sin embargo nosotros como Ecuador como que o no nos mencionan o la comida ecuatoriana no. ¿Qué es lo que pasa? O sea, tiene que ver con identidad, con promoción, ¿con qué? Bueno, es curioso, Holanda es el tercer productor de alimentos del mundo y Ecuador fueron los primeros agricultores de todo el continente americano y en agricultura no somos más que importantes en el banano y en un poco en el cacao y en un par de productos más y aparte de eso no tenemos mayor relevancia en la agricultura. Sin embargo, tenemos 18 horas de luz por día, un clima donde tú literalmente te comes una fruta y siembras un árbol. Sí, sí, todo crece aquí. Entonces creo que el Ecuador tiene el potencial pero no hay por parte de las autoridades no existe la motivación, no existe la normativa, tampoco existe la voluntad de proteger los ecosistemas, de generar nuestro propio alimento y al final nos limitamos a ser exportadores de materia prima. Según el Fondo Monetario Internacional el 40% de todas las cosechas se pierde, entonces si nos limitamos a vender la materia prima ya estamos perdiendo el 40% y después vivimos en ese mundo donde las cadenas de distribución y todo van desvalorizando estos productos, por lo tanto lo que tenemos que hacer es hacer valor agregado, esa es la motivación que los gobiernos deben darle a los agricultores de que no saquemos de acá solamente el cacao sino el chocolate, saquemos el café, saquemos los valores agregados de los productos y eso va a cambiar completamente la dinámica, va a fomentar el desarrollo económico de las comunidades, va a devolver biodiversidad y poder mantener los ecosistemas intactos sin necesidad de seguirlos destruyendo. Claro, cuando yo llegué... Es un rol, perdón, es un rol solamente que le compete a la autoridad pero también a cada uno de nosotros, a la empresa privada, a todos los actores que orbitamos alrededor de una comunidad, las instituciones, los gobiernos centrales, la empresa privada, las comunidades, organismos internacionales, fundaciones y todas las personas. Y ese valor agregado es tan importante como el tema de la trazabilidad, por ejemplo, yo me imagino que como tú vives en esta zona, también tus alimentos son de esta zona, todo el mundo sabe que lo que va a comer está cosechado incluso tal vez con tus propias manos y con la gente que trabaja contigo, ¿no? Y el tema de saber de dónde viene lo que estamos comiendo es parte de ese valor agregado para no saber que estamos comiendo un pollo frito que sabrá cómo lo hicieron, de dónde lo hicieron y no sabemos qué químicos tienes, etcétera, a menos que leamos los ingredientes que sabemos que también hay una falsidad dentro de eso, también sabemos que hay una mentira dentro de eso. Saber de dónde vienen los alimentos creo que aporta muchísimo para nosotros sentirnos bien como estoy ayudando a este agricultor, estoy siendo parte de la sostenibilidad, ¿no? Eso podríamos agregarlo también a nivel privado a nivel público, ¿no? Y criar tu propia gallina. Exacto. Imagínate buscar la trazabilidad de una pieza de pollo cuando tú puedes criar tu propia gallina y en Ecuador inclusive lo podemos hacer en la ciudad. O sea, cada uno mientras hay un poquito de luz, un poquito de tierra, podemos sembrar algo, podemos cultivar algo, podemos tener gallinitas y esas gallinitas son composteras, también compostan los desechos orgánicos, después nos dan fertilización y nos dan huevos y nos dan carne. Entonces creo que es un ciclo virtuoso que se genera a través de estos hábitos del campo que pueden ser aplicados en la ciudad y en el campo y en cualquier lugar. Pero todo depende de la visión de nosotros y de cuál sea nuestro rol, como te digo, definir nuestro rol. O sea, estamos aquí, tú eres de Alondra, yo soy Rodrigo, tú tienes un rol, yo tengo el mío, pero lo tenemos claro, que todos lo tengamos claro y que dentro de ese rol fuera de ser un elemento para nuestras familias, para el desarrollo del país y todo, seamos unas herramientas para generar soluciones para el mundo y no tener que apuntarle a los gobiernos todos los problemas que sucedan, sino que nosotros también solucionemos. Así es, y sobre todo sabiendo que como yo te hablaba de soberanía alimentaria y me dices soberanía climática, estamos atravesando momentos muy difíciles que se vendrán peores tal vez en temas climáticos, estamos viendo por ejemplo la sequía ahora mismo, las altas olas de calor, después las de frío, después los huracanes, todo, lo estamos viviendo realmente y creo que es momento de generar esa conciencia y lo digo porque hace unos días hacíamos una toma de dron en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, yo recién estoy viniendo aquí todo muchísimo y me daba risa lo que decías, que aquí en cada esquina o hay un volcán o hay un árbol o hay un parque o hay un lago o hay un río y si vamos siguiendo viajando lo vemos más. Estaba haciendo esa toma de dron en Guayaquil y es puro cemento y es todo gris, es gris, es pura casa, 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 edificio, un arbolito por ahí y dale con otra otra vez lo mismo gris. Entonces, incluso vivir en este tipo de ciudades en donde se prioriza más, yo entiendo que hay problemas de vivienda, ojo, no podemos dejar de lado esto y hay problemas de empleo y hay problemas que hay que buscar que las ciudades también acojan una cantidad de personas que están llegando también. Pero si vivimos en una ciudad o en un país en donde se prioriza también el concreto, más allá de lo sostenible, más allá de los árboles que son los que nos dan también oxígeno, más allá de la sostenibilidad de los mares que son los que nos dan mayor oxígeno, como ahí en serio estamos yendo a qué, o sea, a vivir en este ciclo de realmente violento en donde ni nos estamos alimentando bien ni nos estamos viviendo bien, ¿no? Claro. O sea, hay que cambiar eso de ahí. Y hay una crisis social que estamos viéndolo todos y no la podemos negar. No. Entonces, todos los seres humanos tenemos algo bueno y malo dentro de nosotros. Según el entorno en el que estemos, eso se va a manifestar y va a salir a la luz. Si a la gente se le da un entorno como lo que tú mencionas, mira el resultado de lo que pasa. Sí, sí, sí. Es así de simple. Sí, sí. Porque en el campo no pasa eso. No. En el campo no sucede eso. En el campo nadie tiene una alergia. Nadie tiene una alergia de nada. Yo paso como alergia todos los días, Rodrigo. En el campo te digo, nadie tiene una alergia, todo el mundo come de todo. ¿Por qué pasa eso? Claro. ¿Y por qué en la ciudad ahora en los restaurantes tengo alergias, alergias por todas partes? Claro. ¿Por qué pasa esto? En el campo no existe. Entonces, todas esas son cosas que nos indican cuál es la manera de vivir, cómo debemos vivir, hacia dónde debemos dirigir nuestra energía, nuestra familia, las conversaciones. Hablar del cambio climático. Mucha gente piensa que el cambio climático solamente es el huracán. Ajá. Pero no se dan cuenta que pueden venir olas de inmigrantes, pueden venir por el mar, como pasa en otras partes del mundo. ¿Qué vamos a hacer ante eso? ¿Cómo reaccionamos? Yo vivo frente al mar. Parte del cambio climático puede ser que muchas personas huyendo de estas situaciones lleguen por las costas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Les vamos a dar la bienvenida? ¿Les vamos a cerrar la puerta? Eso es un problema. ¿No? Eso es un problema del cambio climático que la gente no ve. Piensa que solo va a haber mucho calor. Son movimientos sociales, son desplazamientos, son migraciones masivas. Entonces, eso no podemos, no podemos no hacer algo. Entonces, una vez alguien me dijo, oye, pero tú eres chef, ¿qué haces hablando del cambio climático? Le dije, perdóname, momento, todo el mundo tiene derecho a hablar del cambio climático. Los niños, los adultos mayores, todo el mundo, porque todos vivimos bajo el mismo techo y tenemos que cuidarlo. Ahora, ¿qué es la sostenibilidad? Porque siempre decimos la frase que está o en los diccionarios o lo que aprendemos, pero en sí en sí, ¿qué es la sostenibilidad? Y si todo, en todo momento de nuestra vida, en todos los factores de nuestra vida, en todos los espacios de nuestra vida, podemos llegar a ser sostenibles. Bueno, la sostenibilidad es un sentido de la permanencia, creo yo, de que las cosas perduren en buen estado. También existe la sostenibilidad económica y es importante para la conservación también, pero la sostenibilidad es un comportamiento de vida, es una forma de ver las cosas, es una visión. Ya no es una moda, ya no debe ser visto como una acción necesaria, sino debe ser visto como un comportamiento en el cual en cada paso que damos nos tomamos en cuenta este fundamento de que debemos generar alimento, de que debemos preservar la naturaleza. Esa es una cultura, diría yo. La sostenibilidad es una cultura adaptada a las necesidades del mundo de hoy. Claro, y es importantísimo que no solo es en temas de alimentos. El otro día vi una noticia que había en estos desiertos llenos de ropa que se botaban y cuánto plástico hay ahí, cuánta productora, cuánta incluso esta esclavitud moderna donde ponen a trabajar un montón de personas, incluso niños, para que hagan estas prendas y después las botemos. Creo que deberíamos vivir y pensando en lo cíclico, en lo que podemos reutilizar, en lo que nos puede servir de nuevo. Rodrigo, ya hablando para relajarnos un poco en temas de información, cuéntame ahora sí cómo fue tu primera cita con tu esposa. Si realmente cocinaste en la primera cita o a dónde la llevaste. Necesito toda la información. Claro que sí. Bueno, con Daira fue muy ligada a nuestra relación por el deporte y porque hacíamos mucha aventura y bicicleta y todo eso, pero obviamente la gastronomía también fue un punto de unión porque ella es muy foodie también. Entonces, ahí hicimos match en ese aspecto y sí, me acuerdo que el mismo día que le pedí matrimonio fue después de una cena en Año Nuevo donde estábamos en Portete y cociné en el disco que es una herramienta para cocinar. Hice un hueco en la arena, prendí una leña y hice un arroz con concha y vino blanco que lo serví de menú de Año Nuevo ahí con la gente que estábamos. Entonces, parece que eso hizo algún efecto especial. Luego nos cayó una lluvia torrencial y estábamos mojaditos y se me salió cómo pedirle matrimonio. Y te juro, te voy a confesar algo, ni siquiera tenía el anillo porque yo no sabía el protocolo, no tenía idea, nunca lo había hablado con nadie. O sea, nunca, nunca supe esa información en mi vida. Entonces, yo solo le pedí y después ya caí en cuenta y después ya le di el anillo en otro momento, pero en ese momento no le di nada. Pero ella feliz también, me imagino. Claro, estaba sorprendida y todo esto en una lluvia en Año Nuevo después de haber comido rico. Entonces, fue todo bien fuera de la norma. Pero, ¿cómo supiste que ahí, sin anillos, sin nada, ese era el momento en donde... Te puedo... decir eso, son llamados de la naturaleza. Claro, pero ya sabías que con ella es con la que quería compartir. Por algo lo dije, por algo lo dije. Yo respeté lo que dije, yo mismo. Entonces, no me arrepiento, al contrario, vamos a cumplir muy pronto en unos 10 años de casado. Ay, felicidades. Ya ha pasado un tiempo, hemos formado una familia y también hemos desarrollado proyectos juntos, echando raíces y sobre todo abrazando a comunidades. Claro. No solo ha sido para nosotros, sino hemos abrazado todos los niños de la comunidad también. ¿Ella trabaja contigo o cocina también o no? Cocina, muy rico. Trabaja conmigo en muchas cosas y también trabaja aparte. Ya. Pero siempre medio en lo mismo. Claro, lo mismo. ¿Y cómo es igual estar tan conectados tanto en la vida personal, privada, como también en la laboral? ¿Cómo se lleva ese equilibrio ahí? Es como un trago que vendemos en Foresta que se llama matrimonio. Tiene todos los sabores, amargo, ácido, dulce, tiene todos los matices. Así mismo es. ¿Y has alguna vez pedido disculpas o perdón como un plato de comida o no? Bueno, siempre suaviza un poco la carnecita de una buena comida. Pero a veces también en la casa me ha pasado que se me pasó la sal en algo, por ejemplo. Entonces, es doblemente vergonzoso para mí. ¡No! Pero bueno, después uno ya aprende a que a veces con la familia uno quiere asegurarse. Sí. En los restaurantes no me pasa mucho. No me pasa, pero todos cometemos errores, ¿no? Pero minimizamos el error. Pero en la casa uno a veces asocia eso con el amor, ¿no? El sabor con el amor. Entonces, se nos puede ir de más la sal. Sí me ha pasado algunas veces. Y ha llegado algún momento, y lo pregunto porque nuestros padres, las madres y los padres también siempre hay algo que hay que criticar o como que no, mijito, así debía ser. ¿Te ha pasado algún momento que has entregado un plato a tu mamá o tu papá o a alguna familia y has dicho no, Rodrigo, esto le faltó esto, esto, esto? ¿Y tú aceptas? Sí, ¿te ha pasado? Claro, mi madre es mi maestra, pero me lo dice que en buen plan y tiene razón, pero sí, claro, es que nadie es perfecto y la cocina va evolucionando, vas aprendiendo, dejas unos temas detrás y luego, diez años después, los retomas de nuevo. Es algo muy curioso, es algo muy chamánico que nunca dejas de aprender. Sí. El tiempo va haciéndote como un maestro, ¿no? Entonces, conociendo más ciclos de vida, de plantas, todo eso. Eso después, yo lo irrigo a mi familia, les cuento historias, les hago bromas y comen de todo, comen insectos, mis hijos comen, porque el Ecuador es un país de insectos, donde nos hemos alimentado de insectos desde toda la historia. Entonces, mis hijos son, les gusta esta experiencia, entonces, muchas veces hago una tablita de picar, no tradicional, con muchas cosas que hacemos en Boca Valdivia, con frutas e insectos y eso mis hijos lo disfrutan y se acercan. De verdad, Rodrigo. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Y de qué edad? De nueve y de seis. ¿Y de verdad comen todo eso? Sí, claro, comen de todo, comen todos los mariscos, comen todos los pescados, todas las carnes, todos los vegetales, todas las frutas, todo. Pero, a ver, explícame esto, porque si en un futuro yo tengo un, yo necesito que también le pase eso, yo necesito que coma de todo, porque yo me miro a mí y yo casi no como nada, siempre estoy comiendo la misma basura, por así decirlo, ¿no? Entonces, no estoy comiendo bien, yo sé que no me alimento bien, pero yo sí quisiera que, por ejemplo, mis sobrinas y esto, coman estas cosas. El otro día cogí un bolsito con papaya, mi cara fue como, porque no me gusta la papaya, pero ella disfrutando la papaya, a mí me encantaría hacer eso. ¿Cómo le enseñaste esto a los niños? ¿O es así, empezaron, vieron el insecto, tú cocinaste, comieron y ya? ¿Así es? ¿O hay un proceso de aprendizaje para comer? Se cultiva un ingrediente que es el hambre y a través de la aventura se hace hambre y luego se come rico. Es muy sencillo. Los niños siguen toda esa dinámica y cuando, sobre todo si es algo nuevo y desafiante y de descubrir, ellos lo hacen, ellos están hechos para eso. Más bien los adultos son más aburridos y pierden la capacidad de asombro. El niño siempre se asombra por las cosas más sencillas. Así es. Entonces, hay que ser los adultos también un poco niños en el fondo para poder seguirnos asombrando de esas cosas. Yo les trato a mis hijos de inculcar eso. luego ellos van y cosechan frutas de los árboles con un poquito de sal y van cosechando ovos ciruelos, frutas no tradicionales, cerezas, pitangas, cosas que hay niños que no saben ni siquiera qué es eso. Yo no tengo la menor idea por si acaso, no tengo la menor idea. Son frutas del campo. Claro, claro. ¿Qué cosa más hermosa y qué insectos son los que comen? Chontacuros, hormigas, termitas. ¿Qué? De todo. Todo eso se puede comer, se le pone una salsita y ya se come. Ahí los hacemos crujientes, medio picantes, riquísimos, deliciosos. Muy orgulloso me siento de los insectos. No, yo sé y debería sentirse orgulloso, sí, porque yo, la verdad que estoy quedando muy mal aquí. Claro. Sí, claro. Estoy quedando muy mal y sí quiero, a lo largo de la vida cuando uno es mucho más joven, igual tengo 31 años, pero cuando uno es adolescente y eso le hace rechazo a ciertas cosas y ahora estoy en un proceso en donde sí quiero probar más cosas en la vida, ¿no? O sea, el otro día se sorprendió a mi pareja porque comí una crema de brócoli y me miraba así como que ¿sabrá lo que está comiendo? Y yo, sí, estoy comiendo una... Porque también me destituyó el hecho de ir a una montaña y bajarla y subirla, el hecho de correr por un río, o sea, estas cosas... Porque siento que a veces perdemos tanto tiempo preocupándonos de las cosas que ya están y que se nos dan tan fácil que nos olvidamos de que hay otras cosas detrás, ¿no? Entonces, después de esta primera cita creo que voy a probar muchas cosas de lo que mencionas. ¿Su plato preferido? El que prepara a usted y uno que prepara a otra persona. Difícil. Es que me gusta la biodiversidad, pero los ceviches me gustan mucho. Me puedes poner una venda en los ojos y de espaldas y te hago un ceviche porque es mecánico para mí hacerlo. No es difícil. Y es lo que más... Para mí es difícil conservar los bosques, ser embajador de la FAO y hacer proyectos de conservación alrededor de la gastronomía. Eso es difícil. Cocinar es lo más fácil. Entonces, los platos sencillos, los vegetales, el ceviche no puede ser más sencillo, ¿no? Es el concepto de algo sencillo y bueno. Entonces, creo que ese sería uno de los... Es delicioso. ...de mis favoritos de preparar. Y en cebollado, ¿sí también preparas? Todo lo que usted quiera. Y el plato, ya más allá de la sostenibilidad, el plato que, digamos, a nivel popular, que diríamos podría ser a nivel mundial visto como el mejor plato del Ecuador, ¿cuál usted cree que podría ser? La clásica pregunta. La clásica respuesta mía es la biodiversidad. Porque si yo digo un producto, yo sé que existen en el Ecuador casi 50 ecosistemas diferentes. Existen más de 20 nacionalidades indígenas, cada una con su lenguaje, sus tradiciones, su alimentación, sus recetas. Imagínense lo que sería hablar de un producto de una región. Sería injusto para todos. Entonces, por eso yo hablo de un concepto madre, que es la biodiversidad. Y ahí existen todos estos productos y la manifestación de estos productos en diferentes recetas, de diferentes lugares, orígenes. Yo me voy más al origen. Pero de ahí te puedo nombrar. Si tú me dices, puedes nombrarme algunos platos que te parezcan. Ahí sí, te puedo responder esa pregunta porque me encantan los platos de la costa, todos los itches, los corviches, los ceviches, el biche, el troliche y todos los itches que existen en Guadaví. Después tenemos en la costa el ají de carne, los locros, delicioso, todos los cuyes. Sí, el cuyo. O sea, imagínense. Y en la Amazonía, que la piaracá, la neapiaracá, la cumpía, el cazabe, los ahumados, los maitos, los ayampacos. Entonces, y en Galápagos, por ahí también tenemos unos ceviches de productos muy emblemáticos de ahí. O sea, vivimos en un paraíso, paraíso del alimento y hay desnutrición y hay alergias y hay un poquito de mañosería de personas que no queremos comer. Entonces, pero vivimos en un entorno que nos ofrece todo lo contrario. Aprovechémoslo, ¿no? Claro. Y la desnutrición infantil se puede combatir con el tema de la alimentación sostenible. Lógicamente y también es lo que hicimos nosotros en el jurón donde van mis hijos. Hicimos junto a FAO un bosque comestible de una hectárea que es la escuela. La escuela es un bosque comestible y los niños aprenden de la siembra. Tienen un aula pedagógica, tienen un aula taller, tienen un aula vivero y tienen un aula gastronómica donde hay un horno manavita que es este fogón ancestral. Esa es la educación que ellos se merecen. Esa es la educación que está adaptada a su entorno y que lamentablemente en mi caso cuando yo me eduqué los libros eran impresos en Madrid y todo estaba enfocado en España cuando ahora yo soy un promotor de la sabiduría de nuestras culturas milenarias. Claro. De hecho vivo de esa manera. Entonces creo que tenemos mucho por descubrir en nuestro propio país que nos puede hacer sentir más orgullosos de quienes somos, de lo que tenemos, de nuestros productos, tradiciones. y cuando hablemos de insectos quizás mira que los insectos han sido de los platos que más han sorprendido en mi carrera profesional a la gente que yo le he dado. Pero porque yo los he presentado de una manera muy honorable. No algo como va experimentando contigo. No, no, sino esto es parte de la cultura de nuestro país. Y eso causa algo, una remoción de conciencia importante en las personas. Entonces, y bueno, comer es un acto, es un acto político también. Así es. La alimentación es lo más importante. Tenemos que pensarlo así. Y Rodrigo, antes que se me olvide, primero quiero preguntarle dónde que vamos y dónde podemos ir a comer tus platos. Porque ya yo necesito comer todo el chontacuro y todas las hormigas que usted me dé y yo me las voy a comer, lo prometo. Pero dónde, a dónde voy. Le voy a cobrar la palabra. Va en Foresta, en Quito, que es un restaurante nuevo. Es de la hermana menor de Boca Valdivia. Boca Valdivia es en Puerto Cayo, es la casa del chamán, por así decirlo. No hay menú, no hay repertorio, nadie pide nada, todos se sientan, aprenden y comen fantásticamente lo más fresco que hemos cultivado de nuestros bosques comestibles y la pesca artesanal que hacemos nosotros. Foresta es una continuación del bosque comestible biodiverso más grande del mundo, en Quito, donde sembramos, primero, antes de abrir, un año antes, sembramos en Piyagua más de media hectárea de biodiversidad y también constituimos en la floresta el bosque comestible biodiverso urbano de la floresta, donde tenemos más biodiversidad y nos proveemos de ahí. Entonces, Foresta es este hogar donde acogemos a toda esta biodiversidad y la transformamos en creaciones culinarias que valoricen este aspecto esencial que caracteriza a nuestro país como algo, como si nos imagináramos un podio, el Ecuador es la medalla de oro en biodiversidad de todo el mundo. Usémoslo, usémoslo en todo para bien, para proteger esa biodiversidad y para que ese sea el atributo principal de muchas actividades que no solo relacionadas a la alimentación, puede ser la moda, puede ser la construcción, el arte, la comunicación y muchas dinámicas que pueden ser influenciadas por esta cultura de la biodiversidad. Pues allá vamos. Y Rodrigo, ¿hay comida que nos puede hacer felices o ponernos felices o ponernos tristes o darnos estado de ánimo? ¿La comida puede hacer eso? Por supuesto. Los cocineros podemos hacer eso. Yo te puedo hacer poner triste con una comida. ¿De verdad? Por supuesto. Y te puedo hacer enojar mucho también, pero también te puedo hacer muy feliz con una comida. Ya. Depende. Claro, pero... Depende cuál sea mi intención y depende con qué técnica lo haga. Si yo hago algo malo, tú te vas a molestar. O sea, uno lo siente. Te vas a molestar y te va a generar... Si algo te cae mal, peor. Te vas a tu casa y te enfermaste. Entonces, es tan poderoso el alimento que, como tú dijiste hace un rato, tu cuerpo lo reconoce al segundo. Entonces, cuando comes de mis manos vas a reconocer al segundo que lo que yo te voy a ofrecer está hecho con cariño, con respeto y donde estoy siendo consecuente con cada una de las cosas que te estoy mencionando ahora. Y eso, cuando vayas a comer a Foresta o a Boca Valdivia, quiero que logres cerrar este ciclo de esta conversa en ese momento en la mesa donde vas a poder probar algo nuevo y quizás aprender algo a través de la gastronomía. Hay un libro, hay una de las primeras novelas que leí de Laura Esquivel que se llama Como agua para chocolate y recuerdo que a mí me encantó por eso porque había una escena donde describía que la mujer que cocinaba y que hacía el chocolate estaba muy triste y le caía como una lágrima al... Sí, sé que es ficción, pero es muy lindo saber que le cayó una lágrima a lo que estaba cocinando y todo el mundo comía y empezaba a llorar y todo el mundo empezaba a llorar y cuando ella estaba sintiéndose enamorada a todo el mundo y hay una película en donde en esa escena todo el mundo comienza a besarse y comienza a tener sexo en el mismo momento porque la comida le dio esto, o sea, la persona que lo cocina también transmite mucho y por eso le preguntaba porque sí creo que y sobre todo si es una persona buena que está cocinando la comida también es buena, ¿verdad? Totalmente, el entorno, la persona y la intención y el producto, por eso te digo, es una danza, es una danza muy bonita entre la naturaleza, el cocinero, el comensal y que debemos verlo de esa manera, es muy poderoso el efecto, es terapéutico, es sanador, la cocina es muy sanadora, yo te digo porque cocino de una manera muy simplista con una despensa libre de productos industriales, de texturizantes, de especias artificiales, de colorantes, cualquier cosa de esas raras no existe en ninguna de mis cocinios, entonces cuando la gente come se da cuenta que vivió algo diferente, me lo agradece, llora, abraza, se despide, respeta, se levanta de la mesa o apoya en hectáreas al bosque comestible biodiverso más grande. Si se puede. Claro, la gente que va a Boca Valdivia vive la experiencia y apoya en hectáreas, nos hacen donaciones para el bosque comestible porque la comida y la experiencia jugaron ese rol de transmitir esta información que yo te la digo a ti con palabras, se las digo a ellos a través de la experiencia gastronómica y causa este efecto de darle soporte al proyecto, de ser felices, nos hemos ganado varios reconocimientos a nivel mundial por este tipo de cocina regenerativa. Eso, cocina regenerativa. ¿Tú creaste Amor 7.8? Sí. Sí, todavía existe la organización y esto fue luego el terremoto, ¿no? Sí, justamente. ¿Qué es esta organización? Fundación Amor 7.8 es una fundación que se dedica ahorita a tres ejes que son la ecología, la educación y la bioeconomía, pero que en su momento fue creada para dar respuesta a la crisis que se generó por el terremoto de 7.8 que hubo en Manaví y que nos empujó, como yo siempre digo, estas catástrofes traen dos tipos de personas a la superficie, los buenos y los malos y así surgió esta organización rodeada de personas extraordinarias que brindaba respuesta inmediata, ayuda humanitaria, hicimos por lo menos unos 20 aterrizajes en helicóptero o unos mil viajes por tierra, recibimos toneladas de alimento, las distribuimos, no solo que íbamos a dejar, cocinábamos cosas, la íbamos a llevar a la gente chocolate caliente, comida preparada, o sea, levantando el ánimo de las personas en una situación heavy, ¿no? Entonces, ahí se fue, fue tomando forma, fue disminuyéndose la actividad en cuanto a la ayuda humanitaria que iba siendo cada vez menos necesaria y que estaba creando dependencia también en muchas comunidades y después nos enfocamos en la educación, en el aspecto ambiental y también en la bioeconomía porque no existe conservación si no hay desarrollo de las comunidades y el desarrollo económico, su calidad de vida debe ser tomado en cuenta para que exista la conservación de la naturaleza. El futuro de Rodrigo ya tenemos Boca Valdivia, me hablaste de Quito, ¿qué más? O sea, ¿vas a seguir en Ecuador? ¿Vas a seguir impulsando esto? ¿Vas a seguir siendo embajador de la FAO? ¿Qué es lo que viene? ¿Participaste también en una serie de Final Table creo que en Netflix y ahí todo el mundo también reconoció tu trabajo? ¿Qué más? ¿Qué viene para Rodrigo y la familia culinaria sostenible? Gracias, ¿qué viene? Vienen muchas hectáreas de conservación, viene el bosque comestible en cuestión de pocos meses pasó de tener 107 hectáreas a 8000 hectáreas y va a seguir creciendo. Probablemente para el 10 de septiembre ahora en pocas semanas hayamos llegado a las 10.000 hectáreas de bosque comestible biodiverso más grande del mundo. Entonces, el futuro se basa para mí en cuántos, cuántas hectáreas le vamos a agregar a ese bosque y después como trabajamos en estos tres ejes de acción de la ecología, de la bioeconomía y de la educación, seguiremos trabajando en esos tres ejes a favor del bienestar colectivo. Claro. Y la gastronomía para mí es una herramienta que nutre este propósito. Entonces, también mi gastronomía irá mejorando, irá desarrollándose pero junto con eso un gran propósito que es el de continuar el bosque comestible biodiverso más grande del mundo. Perfecto. Y ahora la última pregunta es si usted cree que yo tengo futuro, que no soy un caso perdido en el tema de la alimentación. ¿Cómo me ve? ¿Me ve comiéndome un chontacuro y comiendo comida sostenible o soy un caso perdido? Dígame la verdad. Si usted me invitó, ya es una puerta que usted quiere abrir para la buena alimentación. Tuvo este llamado de conversar conmigo, de escucharme y de escuchar estos fundamentos súper claros y muy fáciles de digerir para todos que yo le comento. Por lo tanto, pienso que no solo que no es un caso perdido sino que es un gran potencial de un caso de transformación personal que después va a ser capaz como buena comunicadora de inspirar a más personas a hacerlo también. Gracias. En ese sentido, sí tengo que agradecerle también a la persona que no habla cuando yo como que es mi pareja porque sí es más sostenible que yo. Él tiene sus gallinitas, también tiene los huevitos y tiene las plantas y está preocupado por todo eso y es una de las personas que una me dijo aquí está Rodrigo, conócelo. Entonces creo que entonces voy por buen camino. Lo único que me falta es ir allá a Boca Valdivia porque me encanta Manaví. Me voy para allá y allá vemos qué pasa. Y a Foreste que está aquí cerquita en la Isabela Católica. Es que Manaví me gusta mucho. También. Las dos es bueno porque es como el lado para nuestras culturas indígenas todo tenía un lado macho y un lado hembra. Todo. Piedras, objetos, árboles, ecosistemas, todo. Volcanes. Ya, claro. Y bueno, Boca Valdivia sería ese lado más masculino y Foreste el lado más femenino. Usted escoja. Ya, perfecto. Voy a ir a los dos, Rodrigo. Muy bien. Bienvenida. Muchísimas gracias por esta primera cita. Estoy encantada. Gracias a ustedes por conectarse. Me encantó tanto que me olvidé de decirles que puede apoyar a Ingobernables, puede apoyar a Primeras Citas en el Super Chat con lo que usted desee. También luego los programas que se quedan grabados en YouTube puede apoyar en el corazoncito de gracias para poder continuar haciendo estas primeras citas maravillosas. Así que nos vemos en otra. Chao y a comer bien y a comer de forma sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!